¡Suscríbete al canal! Vamos a repasar un poquito River con Gabriel Canzonero en el arco, Adrián Portela en el extremo izquierdo, Fafa Canjiani en el extremo derecho, ahí se viene Porterita, la primera línea con Vázquez, Lima y Emi Romero, viene Fafa, no puede superar, va para adentro el zurdo de Argentina, la falta y el tiro libre para el equipo del Roñas Nitosque que se completa entonces con Francisco Pancho Esquiafino como pivot. Del otro lado, la talla de Estados Unidos, está en pasivo River, viene Lima, el lanzamiento que se va desviado y los saludo, aprovecho al señor Tío Lazo en la transmisión de Femival TV, ¿cómo estás Tío? Hola Andan, ¿cómo estás? Y bueno, mucha talla del equipo de New York. Atención que ahí se viene el zurdo francés, pelota hacia el otro lateral, apareció entre 1 y 2, Zayed, Yalabi y se pone en ventaja New York City, la impronta del partido para los gigantes estadounidenses este año. Sí, presentan una defensa 6-0 y aparentemente quieren correr, no quieren jugar un juego posicional, sino que salieron en este primer ataque rápido para marcar el primer gol. La pelota para Romero, Romero para Mati Lima, Vázquez se viene desde el extremo nuevamente, Portelita que se ha jugado junto, Portepa para Vázquez, le queda atrás a Romero, corrige, pero lo manda fuera de la cancha Yalabi, el autor del único tanto que tiene hasta ahora este partido. La pelota para River no va a ser un tema sencillo este partido, Teodoro. No, aparentemente, ¿cuántos juegos físicos existen? Le cobran pasos a Romero, los pasos para el zurdito, la pelota que ya va saliendo desde el arco a través de Iñatovic. Aquí la transición, después de la disuasión viene Brife, el blocaje le dice que no hay franceses, a de River, el gallego, la transición, 4 calles para el millonario, balón para Canjia. Por línea de fondo. Segundo palo Hernán para el equipo millonario del equipo de Nueva York. Bueno, estamos a través de Femival TV con la cámara de Leo Andersen, tendremos 4 partidos en la jornada de hoy, arrancamos con River y New York City Team. A continuación estará haciendo su presentación el vigente campeón de este certamen continental. Estamos haciendo referencia a Taubaté frente al club italiano de Chile. Después te cuento más. Aquí se viene el cruce para Chalabi. La pelota nuevamente para Chalabi. Calzoniero, pelota recuperada para que vengan a contra de Canjia. Calzoniero, pelota recuperada para que vengan a contra de Canjia. Calzoniero, pelota recuperada para que vengan a contra de Canjia. ¿Qué asistió? Calzoniero, pelota recuperada para que vengan a contra de Canjia. es el hombre del sesón del país galo, el número 13, tomando el lateral derecho, gigante en serio, alto, alto, seguramente de lo más alto que va a tener este Panamericano del club, allí se venía nuevamente Yalabi, la falta que está pitando el árbitro uruguayo, estamos hablando de Camilo Prieto. La pilota para River, repone Francisco Schiaffino, allí Romero, que le va poniendo un poco de pega, por supuesto de pega grip, absolutamente presente en esta nueva edición del Panamericano del Clubes, Matías Lima, nuevamente para Romero, el cruce 22 con el Gallego Vázquez, otra vez para el surdito, Lima, Romero que busca superar, tira con parábola que había falta de ataque, ¿no? Es que afinó. Sí, en el pivote, falta de ataque, fíjate cómo sube rápido el equipo de New York. La pelota para Rofe, la pincha finalmente el central, allí está Mustafa para darle un poco de tranquilidad y jugar el posicional, ganando River 2 a 1 entonces. Gana River, te decía antes, buena defensa del equipo millonario, los últimos 3 ataques fueron para... Defensa. Sin apuro para el subcampeón del mal humano norteamericano que va tratando de progresar. Tanzonero, te digo que me asusta más la talla que el lanzamiento finalmente, tío, ¿no? Después me contás porque se viene Romero, aquí nuevamente en la continuidad con el Gallego, el Gallego que buscaba el pase, el pivo no lo consiguió y por eso juega con Lima. Inicia Fafa, ya está transformando Romero, juega con dos pivos rivales, va Vázquez, Vázquez para qué fino. Falta o no hay falta. No la cobra el árbitro. Pelota para New York City Team. Rofe, en la transición, gol. Gol de New York City con Stefan Lang, 2 a 2 el partido. Y lo que decíamos, Hernán, al principio del partido, el equipo visitante sale rápido del contraataque, no ha podido marcar en juego posicional sus dos goles a través de este arma. Bueno, te decía que me asusta más la talla que la palanca que tienen 13, ¿no? El zurdo. Sí, hasta ahora lo ha sabido contener la defensa millonaria y recién un gesto técnico bastante interesante de recibir a la carrera y elevarse en un paso. Aquí se viene Romero, trabajando con Vázquez, por telita para tirar el fly. Falta, falta, juez y señor, ya la está viendo el árbitro del partido y está decidiendo una sanción disciplinaria de exclusión. ¿Para quién es? Para el 17, ¿no? Finalmente es Zayed Yalabi, el que cortó la carrera de Matías Lima, ¿no? Que entraba para definir el fly. Claro, lo buscaba por tela a Lima en un fly, Yalabi lo toma, ya tenía amarilla, nueva sanción disciplinaria, 120 segundos a descansar. Y 7 metros para River, se va a hacer cargo Juan Manuel Vázquez, aquí está El Gallego, frente a Ñatovich, a Maga Galocho. Vázquez, pica ahí adentro, gol de River, River 3, New York City 2, primer partido, jornada inaugural del Panamericano del Clubes 2016 en Federal TV. Primer gol para el Gallego Vázquez por 7 metros. Bueno, veremos cómo se las arregla el equipo de Nueva York para solucionar. Si antes le costaba con 7 en campo, ahora con 6. Veremos cómo soluciona este 6-0 que le presenta a River en estos momentos. Vamos a ver cómo la juega el posicional, allí con Rofé, sin apuro por supuesto, ahora maneja Mustafá, se venía desde el extremo, el 14, perdía la pelota, Kermel, y viene la réplica para River. Allí jugando otra vez de Vázquez, otra vez para Lima, Portelita, Portelita a pincharla, y a jugar con un hombre más. Allí está el Gallego, y veremos si se queda o no se queda Fabricio Casanova. Después de la transición, Vázquez para Lima, pelota para Adrián, Portela, gol de River, golón, chiche de Portelita. Gran definición del machigo de los Portela para ampliar a dos la diferencia, primer tanto en el partido. Bueno, estamos 4-2, por supuesto ahora, con mayor tranquilidad, el equipo norteamericano, el equipo que dirige Richard Kluz. Te decía, la primera vez que hay, no solamente un equipo norteamericano en el panamericano del club, es la primera vez que hay un no sudamericano, ¿no? Y esto le da más carácter panamericano que nunca. Bueno, tal cual, un torneo que poco a poco va integrando equipos del resto del continente. Allí está la defensa bien abierta de River, se viene el lanzamiento de 7, el lanzamiento de Mustafá, todo para atrás, retrotraen los órbitos uruguayos, por una falta y una tarjeta para quienes le pegaron y encima le sacan la amarilla, ¿no? Sí, sí, es muy raro, ¿no? Sobre todo por la reacción que tuvo Mustafá al momento de cobrarle el 7 metros. Bueno, entonces todo para atrás, para que se haga cargo del zurdo, a ver el francés, Benjamin Briefe. El lanzamiento para descontar, viene Briefe, lo durmió a calzoniero, acá, mostró. Buen lanzamiento, va el zurdo, River 4, New York City Team 3. Primer gol para Briefe en este partido, no trató de hacer lanzamiento con lujo, es el primer amague a guardarla. River ganando 4-3 este partido inaugural de la primera jornada del Panamericano del Club de Buenos Aires, por fin, por fin lo logró el Jambor Argentino tener este certamen tan especial. Especial acá, el que lo logra es Cangiani, líneas aéreas, el arquero se jugaba al segundo palo, se la mandó al primero, apareció Fafa, 5-3 River. Y a Tandán River solamente movió un poquito el partido, Fafa vio el hueco, vio que nadie lo defendía, tercer gol para él en este encuentro. La pelota para New York City, que ya ha recuperado el hombre que tenía afuera, va jugando como siempre a través de Mustafa, Briefe, Mustafa, Yalabi, se viene el zurdo para adentro, lo disuadía Adrián Portela, otra vez para Briefe, que pique, que va, lo cacheteaban entre Portelita y Esquafino. Y claro, no lo dejan carretear a este, ¿no? No, no, hay que estar atento y ahí fue Adrián Portela el que salió a tomarlo a Briefe, amarilla para él. River en defensa entonces ahora con el eje defensivo entre Esquiafino y Portelita de dos de la derecha, Fabricio Casanova de dos de la izquierda y Gallego Vázquez de uno, Canjiani y Matías Lima del otro lado. Y por supuesto todos defendidos por Gabriel Canzoniero. Aquí se viene Mustafa, intenta el equipo norteamericano a través de Yalabi, la falta y está reponiendo ahora Morgan Kerber. Otra vez para Mustafa, rebota con Adrián Portela, está bien River en defensa, ¿no? Sí, sí, fíjate que el lado izquierdo sale un poquito a presionar sobre el ataque derecho del equipo de New York. No hubo conexión entre el zurdo y el pívote, se viene River en la réplica. Aquí Lima, Portelita, Portelita casi camina, Lima que suelta, viene Canjiani, sí o no, Fafo, sí, no, no. El palo le dice que no al nueve y ahora la contra para New York City. Mirálo, Adrián, Adrián extraordinario, comprometido, bien metido en el partido. Lima que maneja la transición, Lima que profundiza, falta, falta, puesta de espalda sobre Matías Lima. Sí, otra vez me pareció que eran siete metros, brifé, no se comió la maga de Lima, lo siguió y lo contuvo, falta para el equipo millonario. Maneja River la pelota que fue cuatro veces por once en este certamen, 2007, 2011, 2012 y 2015. Quiere más, River quiere llegar a Doja, por supuesto también, Ballester, el sueño mundial en este Panamericano de clubes que estás viviendo a través de Femme Valdebe. Aquí el Gallego, Gallego en finta de brazo, Gallego, gol, gol del Gallego olímpico, gol de Juan Manuel Vázquez, River 6, New York City 3. La hizo sencilla el Gallego, lo decías en el relato, finta de brazo, solo contra el arquero, segundo gol para él en este partido. Después de River, New York City, te quedás con Taubatí, a ver cómo está el campeón, a ver el que viene a defender el título, jugando con los chicos de Chile, con el club italiano, siempre agarrido. El equipo trascendido, lo vas a ver también en esta pantalla, y a continuación ya te vas a encontrar con Román Bravo, con Gastón Rudic, para ver a Piñeiros, para ver a Valle, que viene, por supuesto, a hacer valer la localidad. Aquí se ve el Roffet, con el típico gusto francés y algo más, el 13. Fíjate, la misma situación que el Gallego Vázquez, finta de brazo, segundo gol para él en este partido. Bueno, apareció el zurdo, apareció el zurdo que todavía no me da la impronta de tirapiedra, pero tiene sus recursos. Sí, sobre todo porque River, lo decíamos antes, pone al Gallego Vázquez, incluso a Portela, salir rápido, no deja carretear, no deja tomar distancia de lanzamiento al buen zurdo que presenta hoy el equipo. Bueno, River y la pelota ganando 6 a 4, primeros 11 minutos y fracción de este partido. Bueno, te decía, Piñeiros va con la representación paraguaya, viene con club de Guairá, y más tarde Ballester haciendo su debut en el torneo con el Colegio Alemán de Uruguay. 8 horas de handball realmente extraordinario, Teo. Gran, gran situación, gran Panamericano organizado, vos lo decías, al fin tenemos un Panamericano de clubes acá en Argentina, y una apuesta acá en Ballester fantástica, ¿no? Como un torneo internacional. Aquí se venía el lanzamiento de Matías Lima, daban el blocaje, por eso se va por línea de fondo y sigue siendo para el equipo de Znitowski, que tiene que jugar rápido porque está en pasivo. Allí la va buscando Canjiani, superamos ya los 12 minutos del primer tiempo, Fafa jugando con Vázquez, tiene que verticalizar y vaya para los que afino. Gran pase para Pancho, como Pancho por su casa, el pase fantástico del Gallego, no pudo girar porque se encontró con la mole por delante. Sí, gran apresión de Pancho cuando lo quiso girar al límite del 7 metros. Allí se viene Vázquez, el pie firme, bien controlado por el arquero y viene la contra, repliegue enorme de Adrián Portela, la contenida para New York City, seguí, seguí. Y el gol para el número 3, Stefan Lang, aguantó su compañero Radovánevich y definió muy bien el 3. Ahora la cuestión es por la mínima, Cateodoro, estamos 6 a 5. Cateodoro, la actitud de Adrián Portela, replegar, primero intentó bloquear el pase y luego no pudo y gol para, primer gol para Lang en este partido. Bueno, no es sencillo la historia, no es sencilla la cuestión, River tiene enfrente un equipo pesado, enfrente tiene un equipo con mucha talla, veremos si lo puede obligar. Javier Vázquez, gran gesto técnico de Gallegos, el lanzamiento del bajo cadera y sale New York City, Team Handball para empatar el partido, River France, el blocaje fantástico. Bueno, ahí se levantó Rofé, pero no pudo superar el buen timing de blocaje de la defensa millonaria. Sí, en este caso Adrián Portela y te decía, rápida salida al contraataque del equipo neoyorquino, evitando el juego posicional que hasta ahora le ha costado 3 goles de contraataque para el equipo verde. Ya la vi, buscando la conexión con el pivot, no lo veo todavía muy seguro a Morgan Kermel, para prender esa pelota, está bien que lo están cocinando, lo están achurando y tanto le están dando que se va excluido a un jugador de arriba. Sí, el único jugador con la amonestación que tenía el equipo millonario, Adrián Portela, sale 2 minutos ante una nueva sanción disciplinaria. La transformación y aquí se viene Rofé, la duda del francés, la pica, buscaba apoyo del extremo al cambio y lo pescó, huyó, robó, cadeteando, que el travesaño le dice que no a Fafa, líneas aéreas, terminó estrellado en esta instancia. Aquí se viene nuevamente Rofé, pelota para Shalabi, canzonero. La leyenda continúa, aparece Gabriel, repone New York City desde un costado. Cuarto palo para el equipo de River, no logra ajustar la mira. Rofé y la pelota, jugando en superioridad al equipo visitante, allí está el giro de Pigo, lo manda para atrás de Gallego, balón al extremo, allí intentaba maniadorar Radovanovic. El partido está bueno, ¿eh? Sí, está bueno, muy clara la propuesta de River, tratando de hacer juego posicional, mucho movimiento en su primera línea. El equipo de New York tratando de salir rápido al contraataque, no le gusta el juego posicional, no logra romper esa defensa, en este caso, 5-0 que le presenta River. Bueno, ha pedido a minuto, en este caso, Richard Cluss, para charlar con sus dirigidos. Me parece que, hasta acá, si hablamos de un primer cuarto de hora, más que buen papel para el equipo de Estados Unidos, ¿no? Sí, sin mostrar demasiado en ataques, aprovechando rápida la salida al contraataque. Y, sobre todo, con un lateral derecho que, hasta ahora, ha buscado más de lo que ha encontrado. Novena edición del Panamericano de Clubes, desde que se retomó la idea del torneo continental, el ex sudamericano, para llamarlo de alguna manera, que estuvo interrumpido durante 6 años. Del 83 al 2001, se realizaron 14 ediciones del sudamericano. El primer Panamericano de Clubes, con esta denominación, se realizó en Sao Bernardo do Campo. Allí fue campeón metodista. Y, desde ahí, Teodoro, solamente campeones brasileños, ¿no? Metodista y Taubaté, con 3 títulos cada uno. Londrina y Piñeiros, con un título cada uno. Nunca hubo un argentino que quedara en lo más alto del torneo continental. Y recordemos que, desde hace una buena cantidad de años, este torneo clasifica el Mundial de Clubes, ¿no? Es como una Copa Libertadores del Champions. Claro. Y siempre los equipos argentinos se quejaban de que tenían que ir a jugar a Brasil, contra 3 equipos brasileños. Y, bueno, eso se les hacía muy puesta arriba. Gran apuesta de Feme Vale, para organizar este torneo continental. Aquí se viene Nueva York buscando el empate. Yalabi, que zafa de Schiafino. El blocaje, otra vez el blocaje. Bien por Casanova. Y habrá una tarjeta amarilla para, ¿para quién? ¿Para Pancho? Para Pancho Schiafino. Se redobla el esfuerzo la defensa millonaria. En este caso, con una falta, quedó enganchado Pancho. Bueno, aquí está Yalabi, jugando con Ole Vinter. Tomando ahora el lateral izquierdo. Ahí va Yalabi, otra vez el blocaje. La pelota que se pierde por línea de fondo. Está muy bien el muro millonario sobre 6 metros, ¿eh? Sí, tercer blocaje en la defensa de River. Rofe, Rofe, punto fuerte para Yalabi. El salteo a Winter y viene en el extremo. Canzoniero, pica y se va por arriba. Cuando lo intentaba sin fortuna, Stefan Lang salva a Gabriel. Lo que hubiera sido la igualdad. Y ahora jugó bien el equipo extranjero, el equipo de Nueva York. Rápido movimiento, salteo del lateral izquierdo para encontrar solo a su extremo Lang. Es interesante ese inteligente Yalabi, ¿no? Como central del 17, el calvo. Sí, sí, va para un lado, va para el otro. Buen cambio de dirección. Y tratando de habilitar a Briefe. Aquí está Lima, River y la pelota. Todavía no recupera el hombre de menos el millonario, Lima. Lima jugando con Romero. Gol, lo durmió a Winter. El gol para River, 7-5. Saca Petróleo, zurdito en esta. Le dieron un metro a Romero. Nadie lo salió a tomar y aprovechó el lanzamiento afuera. Primer gol para él. Biner que gana en el uno contra uno. Bien por Ole Winter. Lo pintó en este caso a Casanova. Gol bastante barato, ¿no? Para Nueva York, para ponerse por la mínima. 7-6, gana River. Fijate Hernán, cómo los ataques aprovechan esas pequeñas distracciones de la defensa. Antes fue Emilio Romero, ahora fue Winter que marcó su primer gol. Estamos con la cámara y la puesta en el aire de Leo Andersen. En los comentarios, Teo Lazo, quien te habla Hernán De Lorenzi. Con este equipazo de Femival TV que tendrá continuidad con Román Bravo, con Gastón Rudic, con Edu Galassi en las estadísticas, con Germán Páez en la foto, la verdad. Un team soñado para estar a la altura de lo que es esta apuesta del jambol argentino, del jambol metropolitano, del panamericano de clubes. Allí se viene Adrián Portele, que revierte. Era buenísimo. Era buenísimo el pase para Lima. Muy despierto también para captar por allí Giorgde Radovanovic. Lo salvó Radovanovic porque había dos jugadores prácticamente libres en el extremo izquierdo del ataque de River. La pelota para Vázquez, nuevamente para Lima. Aquí Romero hacia adentro. Va Emi, que zafa de Yalabi. Falta de Yalabi. Tiro libre. Y ojo que Yalabi lo toma de atrás. Ya está, tiene una exclusión en su haber. Y atención que en cualquier momento puede tomar la segunda exclusión para él. Vázquez, pelota para Romero. Otra vez para el Gallego, busca hacia afuera. Vázquez, el arquero, el travesaño. Pero había una falta previa, el tiro libre. Un tiro libre para River. Fíjate, mucho movimiento en la primera línea del equipo millonario. Tratando de buscar hueco. Tratando que se confunda la defensa del equipo rival. Lima, ahí descoordinado con Emi, que busca forzado el bajo cadera. La respuesta de Yalabi en defensa. Ya la tiene para la salida Radovanovic. Aquí se viene el New York City Team buscando una nueva igualdad. Con Yalabi se hace el cambio. Ingresa con el número 10, Iliad Dejari. Y que va a tomar el extremo derecho. Salió Radovanovic. La apuesta siempre con Yalabi, que es el dueño del equipo. Ya lo tenemos claro que el 17 es el que manda. Es el que manda, es el que organiza, el que lleva, el que trae, el que ordena a su equipo. Yalabi, la permuta para que se venga Vinter. Rofe que juega con Vinter. Vinter que trata de safar a punto débil. Pero se encuentra con Portelita, que le deja las credenciales. El hombre de la selección argentina, que también va a protagonizar el otro panamericano. Porque tenemos dos panamericanos en Buenos Aires. En poquitas semanas, se viene el panamericano de Tecnópolis. Ya te vamos a contar para afuera. Fafa, ¿a dónde la tiraste? ¿A dónde la tiraste, líneas aéreas? Se le va por arriba de 13 años. Un gesto técnico maravilloso y definió como yo, tío. La hizo todo bien, salvo la definición. Vinter, que sí lo hace bien, viene el 9. Le tiró el primer palo abajo a Gabriel Canzoniero. Y señoras y señores, nuevo escenario en el Mundialista de Ballester. Ahora, el partido igualado. 7 River, 7 Nueva York. Segundo gol para Vinter. Dejame decirle, Hernán, que River hace todo bien, salvo la definición. Tenemos cinco palos. Recién el Fafa, que la mandó un metro arriba de la portería. Le falta ajustar la definición para llevar un trámite de partido tranquilo. Está en cancha Lucas Grandi. Allí tomando su entrada, se levanta Grandi. Buen cruce para Romero. Va para afuera Romero. Abriendo para Vázquez. Ojo que está marcando del otro lado. Está metiendo Nueva York. Recupera la pelota para salir a ganar. Viene Rofe Canzoniero. Canzoniero, la leyenda continúa. Y aquí está, que afino. Pará, pará, le dicen a Pancho. Juega Vázquez. Viene River. 7 a 7 el partido. Fuerza Grandi. Lucas Grandi. Falta entre 1 y 2. Tiro libre para el equipo de Znitowski. Y una sanción disciplinaria para un hombre de New York City Team. Me mira bravo, que está acá bancándonos mientras se prepara para relatar tercer y cuarto partido. Como diciendo, mmm, ¿por qué lo sacan, no? Sí, sí, aparentemente para el número 14, ¿no? Para el número, para Kemel. Kermel. Kermel, yo creí que había sido para Brifep. No había visto bien. También estoy de acuerdo con Bravo, más o menos, eh. Así viene. Allí viene el lanzamiento del gallego. Ahí va Vázquez, adentro, paralelo. Se jugaba al otro palo. Iñatovic está ganando River, 8 a 7. Tercer gol del gallego Vázquez en el partido segundo por la vía de los 7 metros. La salida para New York City. Ahora, con otra modificación, tomando central el número 6, Ethan Piquet. Un fuerte abrazo a todos los familiares que seguramente están siguiendo desde Estados Unidos. Y le estamos agarrando la pronunciación, le mandamos un abrazo. Hemos chequeado, pero... Ahí vamos, llevándola, eh. Piquet jugando para Rofé. Rofé para adentro, saliendo a punto fuerte, pero camina. El zurdo. Se pasa de rosca y sale River en la transición. Grandi, 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 ¿qué va? Grandi, 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 Grandísimo. Grandísimo. Jugador tiene River, eh, viviendo desde el banco. Lucas Grandi para que River ahora gane por dos. Gran contraataque de River ante la falta técnica de Brifé. Salida rápido y ya lo veías picada a Grandi y decías, este se la juega solo, eh. No se le iba a dar a nadie. Bueno, a ver, te tiro un centro, a ver si me lo cabecías, Teodoro. Tenés la... Estás llevando a los goleadores, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Quién pica en punta? Y están Vázquez y Canjiani con tres goles cada uno. Aquí hay otra sanción disciplinaria, la está pitando Camilo Prieto, el árbitro uruguayo. Grandi, después de hacer un golazo acá, parece que se queda colgado, ¿no? Por eso se va sancionando el número 12 de River. Sí, se queda enganchado ahí peleando, algún empujoncito de más, algún tironeo de más. Tiene que ganar en esta experiencia Lucas Grandi. No se tiene que enganchar, fíjate lo que acaba de hacer, un gol. Hacía cinco minutos que estaba en la cancha. No se puede hacer excluir tontamente. Rofe con la pelota. Jugando con Piqué. Ahí sí, se viene Jalabi. Otra vez para el francés. Suelta para Piqué. Piqué frente a Casanova. Piqué que va, juega con Rofe. Pasa entre líneas. Bien por Casanova. Casanova que está allí y está acá. Pelota para que salga. Canzonero finalmente. Bien por Casanova, ¿eh? Sí, muy bien. Es el cambio, ataque y defensa que propone el equipo del Roñanitoqui. Sale Emi Romero. Entra Casanova. Allí entonces Lima para jugar con uno menos. Lo reemplaza Schiaffino. Va a jugar sin pivot. River, este segmento del partido. A la primera etapa le están faltando algo más de nueve minutos. Está ganando el equipo del Roñanitoqui. 9 a 7. Partido inaugural de la edición 2016 del Panamericano de Clubes. La imperfección en el pase de porterita. Casi la pierde, pero ya la recupera Romero. Ha recuperado el hombre que le faltaba al equipo del Clus. Ya está nuevamente en gancha Morgan Kermel. Romero. Canjiani. Fafanel uno contra uno. Inicia para Romero. Otra vez para Callevo. Cambia de dirección. Viene para Romero entre unidos. Y acá. Epa, ¿eh? ¿Sabés qué? Si pitan algo, pitame 7 metros. Está lanzando en clara ocasión de gol. Los árbitros medio que ahí se tragaron el silbato. Sí, señor. Viene para Vázquez. Vázquez. Nada. Ahora sí le da 7 metros, ¿no? Ahora le da 7 metros. Y esto por defensa interior. Pero te digo que es la mitad de lo cobrable que fue la anterior. Y encima una exclusión. Me parece que por exceso verbal. Bueno, nos ha dejado algunas dudas. En este caso, Gabriel González. No por la exclusión. Porque le hace con los deditos así como que habló, ¿no? Como que boqueó. Pero el 7 metros me deja alguna duda. Y complicación para el equipo del club. Es la segunda exclusión para Yalabi. Hombre clave en la defensa del equipo neoyorquino. Ojo el dato que está tirando, tío. El dueño del equipo tiene dos exclusiones ya. Habrá que hacer cambio de defensa. Ahí viene Vázquez. Vázquez. ¿A dónde la tiraste, Gallego? ¿A dónde la tiró Juan Manuel Vázquez? Le quiso tirar un flojito. Por arriba de la cabeza, Añatovic. Otra más que pierde River, ¿eh? Sí, es su séptimo lanzamiento errado. Y en esta ocasión, Vázquez tenía dos de dos en lanzamiento de 7 metros. Y ahora no ve portería. La tira 50, 60 centímetros por encima de la cabeza del buen portero que presenta el equipo neoyorquino. La pelota para New York City. Le deja nuevamente el lugar a Mustafa. Vuelve a la cancha Mustafa. El cruce para Rofe. El piedrazo que tiró Rofe, ¿sabés qué? Paremos, ¿no? Con Rofe, porque tiene cosas interesantes. Pero ahí es para levantarse y romper el arco, ¿no? Sí. No tiene tanto brazo. No, intentó un pie firme que también se fue un metro, metro y medio por arriba del arco de calzoniero. Vos queridos brazos. El brazo es de Lucas Grandi. Grandísima. La penetración del once, gol de arriba, River 10. New York City, Team 7, entró muy bien grande. Está muy bien grande, ¿eh? Sí, es un segundo gol antes de contraataque. Ahora en una penetración. No dudó, vio el hueco aprovechando el hombre de menos que tiene el equipo de Nueva York. 10-7 el partido. 7-15 para el cierre de la primera etapa. Allí está Mustafa. Lo tiene a su izquierda. Como siempre, Piqué. El balón es del 10. El 10 se llama Pijari. Mustafa. Mustafa roba a Portelita. La recupera. Nuevamente Piqué. Allí Mustafa. Mustafa frente a esquiafino. Piqué. Que la tira el demonio. Pero se apiada, aprieta, retrotrae. Le da la falta. Levanta la mano. Y esto significa que deberá lanzar el equipo norteamericano. Porque está en pasivo. Vendrá para Rofe. A ver, Rofe. Canzoniero y adentro. Y mira por el puesto de transmisión y dice, para vos, para vos. Sí, un lanzamiento previsible. Al palo derecho abajo del canzoniero. Que logra tocarla. Adivinó el lugar. Pero la potencia de Rofe fue mayor. Tercer gol para él en el partido. Golazo, eh. Benjamin Brieffet. El jugador francés que bien nos decían. Tiene pasado en el sazón. Realmente interesante. Bueno, y hablando de gente de mucha talla. A la cancha. El número 16. Divine Jackson. Veremos si juega Divine el 16. Que tiene una presencia escénica fantástica. Viene Canjiani que tiene la rosca. No puede superar a Iñatovic. Pelota para New York City. Tiene dos goles abajo. Diez ocho ganando River. En un pasaje del relato lo rebauticé. Abrifé como Rofe. Pedimos la disculpa del caso. Menos mal que está bravo acá. Porque si no, estaríamos haciendo agua, ¿no? Sí, fíjate, Hernán, nuevamente. Fafa Canjiani. Un gran gesto técnico. Fue para un lado. Fue para el otro. Lo bailó. Pero termina definiendo mal. La segunda ocasión en que Fafa no ve portería. Y logra vencer al portero del equipo neoyorquino. Se viene Mariano Castro en cualquier momento, ¿eh? Aquí está Brice. Pelota para Mustafá. Viene el extremo. Lang. Y se encuentra con la humanidad del hombre de negro. El gran Gabriel Cansoñero. Una más para Gaby. Y River que va a buscar nuevamente renta de tres. Vázquez. Pelota para Grandi. Grandísimo. Grandísimo Lucas. Se está transformando de a poquito en una de las figuras del partido. ¿Cómo crece este pibe? Y alcanza Lucas los tres goles en el partido. Al igual que el Fafa. Y que Vázquez son los tres goleadores del equipo millonario. Viniste a ver a Brice. Te encontrarás con Grandi en este caso, ¿eh? ¿Cómo está el pibe? Haciéndose grande, ¿eh? Y ocupando y tomando más minutos de lo que podía ser en temporadas anteriores. Cuando había gente con mucho peso, con mucha experiencia en este plantel. Allí va Mustafá. Al límite de la falta de toque. Viene la rosca. ¿Qué me va a salir la rosca de ese Gabriel? No pudo. En este caso el 10. No pudo. Vejari. La transición para River. Pelota al extremo. Mira, Adrián. Chiche. Chiche de Portelita. Otra vez se la hizo a Ñatovich. Adrián Portela. Portelita, no. Portelazo el gol de River. Y lo mira al chico del equipo. De New York. Y le dice así. Se tiran los chiches. Segundo gol de él en el partido. Y segundo gol por medio de fantasía en la definición. Ahí estamos. Un abrazo a Monti, ¿eh? Ya que lo citás porque ese es copyright de Pablito. Vamos con... Se va. Se va al 10 de la cancha. Se va Pejari. Y en su lugar, Radovánevich. Para tomar nuevamente el extremo derecho. Mustafa. Brife. Que va iniciando hacia adentro. Otra vez para Mustafa. Canzoniero, Canzoniero, Canzoniero. El rebote favorece a Lang. Lang que no puede superar a Casanova. El tiro libre para New York City. Y una más. Una más para Gabriel Canzoniero. Que hay que anotarlo también entre las figuras de este segmento. Sí, tal cual. Con su talla muy metida en el partido. Saliendo rápido el contraataque. Y parando al equipo de New York. Buenísima la finta. Punto débil de Brife. Pero después le sale un tirito. Y otra vez para Gabriel. La contra para Mariano Castro. Que ya está en lugar de Canjiani. Aquí está Vázquez. Le da continuidad, ¿verdad? Una para Iván Iñatovic. La pelota para la visita. Y pide perdón Gandhi a sus compañeros. Todo el mundo sabía que iba a lanzar. No estuvo preciso en este lanzamiento. Mustafa que le tiró un piedrazo a su compañero. Y viene la contra. Dos calles. Sí o no, Lucas. Viene Grandi, 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 Grandi. Gol. Gol de River. Lucas Grandi. Lucas Grandi. Para el millonario. Gana River por cinco. Máxima renta del partido. 13 a 8 el equipo de Nitovsky. Y es una de las vías que tiene River para torcer este partido. El contraataque. Cuarto gol de Grandi. Bueno, se desdibujó un poquito el juego de New York City. Por lo menos en este cruce. River muy metido en defensa. Muy metido en defensa del equipo millonario. Aquí viene Brife. Otra vez para Mustafa. El extremo. Viene un zurdito. Y el pick que le juega una mala pasada. En este caso a Radovanovic. Se va por línea de fondo. Y ahora sí, faltando. Poco menos de tres minutos. River tiene el partido donde lo quería. Y donde no lo tenía hasta hace muy poco, ¿no? Sí, sobre todo porque apareció la presencia de Canzoniero en el arco. Complementó esa defensa fuerte. Esa defensa 6-0 con salidas. Sobre todo al lateral derecho del equipo neoyorquino. Y cuando aparece Gabri Canzoniero, cierra el arco. Bueno, después de este partido se viene Taubaté, el tricampeón vigente de este certamen. Jugando en el club italiano de Chile. Acá la falta de ataque de Grandi. Pelota para New York City. Team perdiendo por 5. Dos minutos y fracción para el cierre del primer tiempo. Viene Briefe. Briefe. Canzoniero. Y se le mete. Nomás se le escurre. Se le enjabona la pelota al uno. Otra vez lee Canzoniero. Donde va a buscar el lanzamiento Briefe. Logra tocarlo, pero no logra detenerlo. Quinto gol para el lateral derecho del equipo de New York. Bueno, hay un cambio en la defensa. La propuesta en este caso de Shkumbin Mustafa. Fíjate dónde está el 7 ahora. Ahora me contás. Viene Romero. Romero para Vázquez. Buena pelota para Pancho. Como Pancho por su casa. Panchito. Y a guardar 14-9. Gana River. Y esta defensa 5-1 que propone el equipo de New York. Lo que facilita es el juego con el pivote. Solo Pancho Schiaffino para marcar su primer gol. Fíjate que en ese cambio de defensa le dio lo que no estaba generando River. En cuanto a poder jugar entre líneas. Porque son tan grandotes ahí abajo que está difícil filtrar el pase. No, recuerdo solamente un pase que muy bien había tomado Pancho Schiaffino. Y después nada para el pivote de River. Y ahora sí se le abre la cancha para que se luzca en este partido. No sé si estoy de acuerdo con el cambio de defensa de Nueva York. Me parece que ir a buscar ahí afuera le da a River eso que no estaba generando. Aquí se viene nuevamente Mustafá. Ya me desiste. ¡Viene Mustafá! A la parte de la red que no vale. Y es pelota para Canzonero. Lo que pasa Hernán que se te va el partido. Y hay algo que tenés que hacer en defensa para tratar de revertirlo. Romero. Para los hombres de Estados Unidos que van saliendo en la transición. Últimos 45 segundos. Se lo va a jugar Briefe. Le da continuación por ahí. Mustafá. Gran lanzamiento del ángulo. Duerme a Gabi. Recorta a Chica. Lima. New York City team. Ahora el partido. 14-10 cuando va a perder el minuto. Pablo Znitoski. Para pensar la última jugada de este primer tiempo. Segundo gol de Lang en este partido. Pero fíjate cómo aprovecha la salida rápido el equipo de Estados Unidos. Rápido el contraataque. Le ha costado muchísimo vencer a la defensa 6-0. Sobre todo porque sale sobre los laterales y sobre el central. Y evita el carreteo del lateral zurdo que tiene el equipo de Estados Unidos. Bueno, después de este partido te dije. Viene el tricampeón. Viene Taubaté. Viene a defender los porotos. Y viene a tratar de seguir sacando pasaje para Doja. Va a enfrentar al club italiano de Chile. Que hace su primera participación en este certamen. Por supuesto ha habido otros representantes trasandinos. Como Luterano. Como Santiago Stills. Como Universidad de los Lagos. Pero va a ser el debut para el club italiano. Ni más ni menos que con la gran potencia continental hasta acá. Sí, seguramente será un partido difícil para el equipo chileno. Pero bueno. Todo lo que sea ganar experiencia. Todo lo que sea rodar. Todo lo que sea vivir. Esta fiesta que se está produciendo acá en Ballester. Será ganancia para el equipo trasandino. Con un más que respetable marco de público para esta jornada inaugural. Lo estás viendo en este hermosísimo estadio mundialista. Que está pleno con el LED. Con la pantalla LED. Con el Taraflex. Un piso. Un marco. Una escena de carácter internacional para este torneo que está organizando la Federación Metropolitana de Ballon Mano. Juega River. Últimos 20 segundos. Hasta el final River. River para no darle una pelota más al equipo del club. Sale a apoyar allí el pivot. Viene Vázquez. ¡Arriba Grandi! ¡Oh! Enorme lanzamiento. Vos sabés que fue al cuerpo del arquero. Pero llevaba una potencia realmente extraordinaria. La pelota final. Se acaba el tiempo de esta primera etapa. River 15. New York City Team. 10 golón de Grandi que se transforma en el goleador del partido, ¿no? Sí, es su quinto gol en el partido. Y en este caso con un poco de fortuna. Hacemos una breve pausa y retomamos para la segunda etapa. Gana River en el debut del Panamericano del Club. Ya volvemos.